¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien. Como no he cumplido el reto de tener la colección entera de los cincuentines este 2021, me he quedado a uno, ¡a uno! ¿Y por qué no lo encuentro? Ni siquiera precio razonable ni nada, no lo encuentro. Bueno, ya aparecerá alguien de alguna segunda mano en alguna página, en algún lado. Pues bueno, aunque no haya conseguido, pues oye, que menos que enseñaros la colección entera, que era el vídeo que yo deseaba hacer en cualquier momento. Pero, ¿cuánto antes? Antes de cambiar de año. Bueno, lo hago, os los enseño todos a falta de ese. Y nada, ya celebraremos cuando llegue el cincuentin que me falta. Yo como buen completista de colecciones. Y os la enseñaré de nuevo, pero más rápidamente, sin detenernos tanto, ¿vale? Así que, ¡vamos a ello! ¡Hasta ahora! Espero que os gusten. Bueno, vamos a empezar, porque este vídeo, si no, se nos va a quedar muy largo. Y vamos a ir por bandejitas. Ahora vamos a dar un poquito de zoom out, que entre toda en cámara. Aquí las tenemos. Bandeja número 1. Aquí sí que, como habéis visto en otros vídeos, sí que las numere. Le puse 1989. Primera serie del quinto centenario de descubrimiento de América. Comunidades autónomas. Bueno, me vamos a sacar también de la caja. Vamos a hacerlo así, que se ven muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Y estas son monedas de 10.000 pesetas. Muy, muy bonita, ¿vale? Con la familia real, la que era entonces, por un lado. La primera cincuentin. Y aquí tengo el mismo, pero ya convertido en medalla. Navidad del 92. Eliminaron, como podéis ver... El valor facial, 10.000 pesetas. Si lo sustituyeron, veis que está limado y tallado en Navidad del 92. Porque, entre comillas, sobraron muchas de estas monedas. Y se usó de regalo de Navidad para los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Exactamente lo mismo ocurrió con la segunda edición. La de 1990, también del quinto centenario. Pues pusieron Navidad del 93, como podéis ver ahí. Bueno, también me he hecho con esas dos, porque ya son curiosidades, ¿no? Siempre que empiezas una colección, tú dices, voy a hacer... Me lo invento, una onza de plata de no sé qué por año. Pero luego dices, oye, también las hay de media onza. Oye, también las hay de dos onzas. Oye, y también hay una variante con color. Oye, pues claro, tu dirección, tu colección sigue una dirección, pero a veces se ramifica. La cuestión es no perder el norte y no irnos por las ramas de la ciudad, donde no nos interesa. Tener alguna cosa siempre está bien. 1991, mismo dorso. En este caso tenemos aquí descubridores y conquistadores de la lucha hispanoamericana. Aquí tenemos premios Nobel de literatura. Estos son los cincuentines, entre comillas, baratos, porque tenían unas tiradas muy grandes. Los podéis encontrar por un muy buen precio. Este de 25 EQs. Ni siquiera euros, ¿eh? EQs. De Madrid. Aquí tenemos el Palacio Real de Madrid, ¿vale? Y los jardines del Palacio Real de Madrid, de la Plaza de Oriente. El primer 1993, años acobeo. Ya sabéis que de estas hay muchas. 10.000 pesetas. Todavía estábamos aquí en pesetas. ¡Fum! Esta bonita Catedral de Santiago. Muy, muy chula. Y primera bandeja, los primeros cincuentines vistos. Vamos a pisar el acelerador, que acabo de ver que la primera bandeja me he tirado dos minutos. No quiero que este vídeo dure 20, no quiero aburriros. Quiero ir muy al grano. El séptimo cincuentín, 1994, la batalla de Lepanto. A ver si lo conseguís apreciar. Tiene un grabado trabajadísimo de esta batalla naval. O sea, una barbaridad, ¿vale? Y por detrás, creo que era la Universidad de Alcalá, creo recordar. 25 EQs también, ¿verdad? Sí, EQs. El primero, Cultura y Naturaleza de Goya, 1994. Con estos grabados, 10.000 pesetas. Cultura y Naturaleza Velázquez, 1995. Quien quiera saber más de estos cincuentines en profundidad, pues tengo vídeo prácticamente individual de cada uno de ellos. O cada dos o tres cincuentines sí que me marcaba un vídeo, ¿vale? 25 EQs de España. De acuerdo, aquí el homenaje a la Marina Española. Este barco precioso, este velero. Aquí tenemos otro velero también de la Marina Española. Primero honra sin marina, que marina sin honra. 25 EQs. 1996, aquí también son 25 EQs. Y aquí volvemos a las 10.000 pesetas, con este Cultura y Naturaleza de Goya, de nuevo. Con esta maja desnuda de Goya, 1996. Ahora sí, un minuto y pico. Vamos a la tercera bandeja. Tercera bandeja, homenaje a la aviación española, 1997. Con este grabado de la aviación española. 25 euros. Wow, la primera vez que aparece euro en un cincuentín es este de aquí. Antes ponía EQs o pesetas todavía. De hecho, tenemos aquí 1997, la familia real. Y aquí sigue poniendo 10.000 pesetas, ¿vale? De los Borbones. Y aquí tenemos a todos los Borbones, ¿vale? A los Carlos, a los Fernandos, a la Isabel, a los Alfonso, a los Felipes, incluso Luis I. Por aquí también, serie de los Borbones. Segunda serie, creo que hay tres. Nuevamente lo mismo, solo que aquí con el hijo Felipe, el futuro heredero. Homenaje al ejército. Este sí que es de 25 euros, España. Estos motivos del ejército. Con este asalto al castillo. No sé, este motivo que me queda un poco flojo. Está un poco pegote aquí en la moneda. No es de mis favoritos. Me gustan más este tipo de motivos. Un trabajo bien hecho, bonito y rodeado como de algo que parezca una moneda. No, ala, ahí lo tiro en la moneda y que sea lo que Dios quiera. Esta es muy chula, ¿vale? Del año Santo Compostelano, de 1999. Como podéis ver ahí en la concha. Esta sí que me gusta mucho. Muy bonita. Y la tercera serie de los Borbones. De acuerdo. Nada, sin más. Aquí cada uno con su pareja. Que fíjate en lo que este cincuentina día de hoy creo que no lo editarían. Y fíjate, en 1999. Tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Vamos al siguiente. Bandeja número 4. Bueno, 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 bueno. En la bandeja número 4 que os estoy mostrando, damos un salto cual y cuantitativo, eh. Aquí ya son cincuentines high level. Este columnario que sale en las dos columnas, ¿vale? Representando el quinto centenario, Carlos V del Imperator. Y aquí tenemos a Juan Carlos. Este es una locura de cincuentín. Aquí ya también damos un salto en precio. Aquí ya son más complicados de conseguir. Este también, del 1500 al 2000. Ese 500 centenario de Carlos V del Imperador. Del Imperio Español, por así decirlo. Mirad qué chula de cincuentín. De hecho, este si os fijáis, el escudo en medio, este escudo, está como en un bajo relieve porque aquí se encajaría una moneda de oro que también editaron ese año. Bueno, esta pasada que es de la Real Casa de la Moneda de Segovia, ¿vale? Del Real Ingenio. Ahí lo tenéis. Mirad la ceca de Segovia, los escudos que cuñaban allí. Muy, muy bonito. Y aquí por detrás tenemos una réplica de un cincuentín. En 2001. Seguimos aquí todavía con las pesetas, de 10.000 pesetas. Mirad esta, de la Sagrada Familia. Qué pasada, es preciosa de Barcelona, Sagrada Familia. Gaudí. Muy bonita. Esta, pues sin más, parece una moneda de las de 200 pesetas ampliada. De 50 euros. Mira, esta será, la hicieron por la primera del euro, imagino. 2003, y aquí ya estábamos en el euro a tope, a nombre de esta también tiene esta en euros. Pues entonces, ¿cuál es la última en pesetas? Es la del Real Ingenio, 10.000 pesetas. Y la primera que ya, bueno, la primera no, porque las otras ya, algunas vinían euros y EQs, como hay en la transición. Pero la primera oficial ya de euros en circulación sería esta de 2002, 2003. Y esta que es una barbaridad, ya tengo el vídeo aparte. Esta de Dalí, donde el reloj también es una moneda que se encaja en ese hueco. Debajo tiene otro cuadro pintado. Bueno, estos ya son cincuentines high quality. Pasamos a la bandeja número 5. Aquí está la número 5. Como veis, insisto, aquí ya hemos dado un salto en la calidad y en el precio de estos cincuentines. Este de Isabel de Castilla, con el Castillo de la Mota. Mirad qué trabajo, ¿eh? Esta rendición de Granada tenía su curro. Muy, muy chulo. Aquí, como no, los motivos clásicos. Una del Quijote no podía faltar. Aquí tenemos a Don Quijote, ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí tenemos otra de la llegada de Cristóbal Colón a América. 1506 a 2006, Cristóbal Colón. Aquí con la Esfinge de los Reyes Católicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos el Cid con la Catedral de Burgos. El Cantar del Mío Cid, 50 euros. Muy bonito este cincuentín. Siempre me ha parecido espectacular, ¿eh? Muy, muy chulo. Debo decir que es de mis favoritos. Este, que es otra ampliación de una moneda, como digo yo. Que le han dado a Zoom. Recostada sobre los Alpes, 2007. Juan Carlos I, rey de España. Y el rapto de Europa. Muy, muy chulo. Aquí tenemos este cuadro. Representación Velázquez de la serie de los pintores. Véis que es una paleta. Este cuadro de los borrachos. Y hay Baco, el Dios del Vino, coronándoles con laureles. Y por aquí las meninas. Otro clasicazo de los cincuentines. Voy a dejarlo por las meninas. Y pasamos a la siguiente bandeja. Esta seguramente sea la bandeja que más me ha costado completar hasta la fecha. Aquí tenemos el de los fusilamientos de 2008. Y la guerra de la independencia, el bicentenario. Este, que es de reciente adquisición. Hace poco habréis visto el vídeo. Con estos 50 euros. Este, joyas numismáticas. Este cincuentin de Segovia. De 1609. Muy, muy chulo. Mirad qué tamaño tiene. Cómo sería el cincuentin auténtico. Este de Dalí, que es otra de las joyas de los pintores. Muy, muy bonito, ¿vale? Muy chulo. Me encanta este cuadro, además. Y aquí tenemos Goya, como tesoros de los museos españoles. Esa que se la hay en la cabra. Este Lancero de 2010. El del Greco, que este ya os lo conté hace poco. Por eso digo yo que estos me han ido costando más. Porque aparte de que ser más caros son más difíciles de conseguir. Bueno, van todo un poco relacionados, ¿no? Si son escasos y difíciles de conseguir. Estos que ya tienen tiradas más cortas. Pues oye, suben más de precio. Este, que era de Miró. Muy bonito también. Y pasamos a las siguientes bandejas. Aquí solo, los cincuentines solo van aumentando el ritmo en cuanto a la calidad. Vais a ver. Esta es la bandeja número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima. Y aquí veis que tengo un hueco esperando al cincuentin de 2013 del quinto centenario del Océano Índico. Pero bueno, poco a poco. Otro rapto de Europa. De 50 euros por el aniversario del euro. En 2002 al 2012. Muy bonita esta greca griega. De la infinito. 50 euros. Del Palacio Real de Madrid. Y nada, pues sin más. Este que es el 75 aniversario, ¿no? Sí, 75 aniversario de Su Majestad el Rey. Cuando Juan Carlos cumplió el 75. Aquí volvemos a tener a Velázquez. Veis que Velázquez, Goya y... En los años sacoveos santos se repiten junto con el Quijote. Con otro cuadro de tres euros de los museos. Muy, muy bonitos. Aquí el de 2013 también. Que hubo otro, que es este que os digo yo, del quinto centenario. Que me falta. Este todavía no es a color. Este tampoco. Veis aquí también. Este de Goya. De los que están jugando con las cometas. De los teseros de los museos. 50 euros. Y este es el primer cincuentín. Acuñado con color luego, ¿vale? De Arcimboldo. Muy, muy chulo, ¿eh? Este es otro de los clásicos. Me encanta el color de este cincuentín. Y también le habían dado un poco de color por la otra cara. ¿De acuerdo? Ahora lo veréis. Porque es el primero a color. Y que tiene color por un lado. Y por otro lado un poquito de color, vamos a decir. Y aquí la octava y última bandeja. Donde tenemos este... No sé si llamarlo cincuentín o moneda conmemorativa del Bosco. ¿Vale? Con las otras dos. Le llamamos cincuentín porque también es de 50 euros. Pero bueno, no es redondo ni nada. A ver cómo me cabía. Y me parece una obra maestra. Este cabe recalcar que uno, tiene esa de los que son a color. Dos, que venía una edición con el cielo y el infierno. ¿Veis cómo podéis ver? Estas monedas de 25 euros del Bosco. Que es una locura. De este tenéis un vídeo dedicado solamente a él. Por si queréis conocer más, pues lo metí en mi colección. Bueno, comentaros que estas son de plata 999. ¿Vale? Es plata fina. No es plata de ley como las otras monedas. Que sí que son plata 925 en cuanto a la pureza. ¿De acuerdo? De ley 925. Este de Hopper. Que solo tiene color por un lado. Pero las dos caras me parecen espectaculares. Con estos dos cuadros. Son preciosos. 2017. Ya nos vamos a arreglar la actualidad. Aquí de repente nos colaron este cincuentín sin color ni nada. Muy clasicote, por así decirlo. En 2018. Con la actual familia real. ¿Veis que le quité un poco del Toysón? Con Leticia y las dos infantas. 2018. Y aquí el último. Porque del 18 hasta el 2021 no se emitieron cincuentines. Imagino por un tema pandémico también, por otra parte. O no habría nada que conmemorar. Y aquí tenemos esta conmemoración de 1571 al 2021 de la batalla de Lepanto. Este trabajo y este color, si os fijáis bien. También tenéis vídeo individual de este cincuentín. Otra locura, ¿eh? Muy, muy bonito. Por este otro lado, sin color. Con Álvaro de Bazán y Juan de Austria. Felipe II. Por eso, que el único que tiene color por los dos lados, por así decirlo, porque el del Bosco este tampoco lo tiene, es el primero. Y hasta aquí, porque este es el último que han sacado. Como os he comentado, si me seguís en la pestaña de comunidad, el año que viene, 2022, parece ser que en el Bosco sí que ha salido anunciado un nuevo cincuentín. Seguramente por el 275 aniversario del nacimiento de Goya. Así que tendremos aquí otro cincuentín de Goya. No es que me queje, pero de Goya ya hay dos o tres o cuatro o cinco. Y bueno, yo tenía esta moneda de Libertad de México, de plata pura, 999, como podéis ver, de cinco onzas. Esta como es plata pura, pues mirad, tiene un tamaño más acorde a esta que también es plata pura. Y como es considerado para mí un cincuentín, lo he colocado aquí en la colección. Pero bueno, ya lo iré arrastrando según vaya creciendo la colección. Y nada más, he ido lo más rápido posible, aún así me ha quedado un vídeo muy largo. Espero que os hayan gustado. Y ya está, hasta aquí la colección de cincuentines. Espero que os hayan gustado. La tengo un especial cariño porque yo creo que no todo el mundo hace la colección de cincuentines. Que somos unos pocos raritos los que nos gustan estas monedas tan grandes. Bueno, a mí me gustan todas las monedas en general, como habéis visto. Y las colecciones, los insectos y los minerales. Yo colecciono un poco de todo. Tengo ese gen coleccionista. Sin llegar a diargenes, ¿eh? Solo el gen coleccionista. Organizar, clasificar y ordenar. Por otro lado, pues los cincuentines me parecen una moneda que está muy trabajada. Es muy bonita. Sacan una al año. Entonces es bastante asequible en ese sentido. Pero claro, yo había empezado a coleccionarlos este año y tenía mucho atraso de ellos. Entonces he tenido que hacer un esfuerzo grande por ponerme al día. Pero yo creo que ha valido la pena porque tengo un pequeño tesoro aquí conmigo. Y nada, como lo tengo además aquí a mano con las bandejas, es abrirlas, disfrutarlas, sacarlas, mirarlas, volverlas a poner. A ver, que eso trae cosas que me comentabais. ¿Qué hago con las cajas? ¿Las guardo en las cajas? ¿Las pongo en una bandeja? Yo personalmente las cajas las guardo todas con su certificado, su funda, su cartón, su todo. Aparte, pero las monedas sí que las pongo en la bandeja porque las tengo como más a mano. Como que no me supuso un esfuerzo abrir caja, no sé qué, guardar y llenar toda la mesa de trastos. Simplemente abro la bandeja, saco la moneda, la miro, la dejo, busco otra. Si viene algún amigo friki, numismático a casa, digo, 20, que te las enseño, que me has dicho que querías verla, mira hasta qué chula, mira hasta otra. Pues mira, las tengo ahí súper a mano. Y nada más, no me enrollo más que este vídeo ha quedado larguísimo. Espero que os haya gustado. Sed muy felices. Nos vemos el año que viene. Disfrutad y coleccionad. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!